Cali y el Valle no dejan de vivir días angustiantes. La noche de este domingo se presentó un atentado en contra de un calle ubicado en el barrio El Guaval, al sur de la ciudad. Al parecer, sujetos que se movilizaban en dos vehículos se arremetieron contra la estación de policía, dejando dos uniformados heridos. En video también se puede evidenciar los impactos que dejaron las balas en el momento del altercado, donde inmediatamente miembros del ESMAD hicieron presencia en el lugar para dar tranquilidad y descartar un nuevo ataque. Al lado de esto, en un motel de Cali también se registró un incendio. Al parecer se trataría de problemas de pareja. Sin embargo, se investiga quiénes estarían detrás del vehículo, que también fue incinerado en mediaciones del puente Los Mil Días. Otro hecho que alteró el orden público se presentó en el municipio de Cartago cuando civiles trataron de ingresar y violentar la sede de la alcaldía. Así quedó registrado en un video. Al mismo tiempo, en medio de los enfrentamientos, trataron de dañar las puertas principal del hospital del municipio.